bienvenidos al aprendiz un espacio donde aprenderás a cocinar con los errores de alguien que también está aprendiendo el día de hoy intentará hacer arepa rellena vamos a ver para ver cómo me va hoy usaremos pollo harina de maíz precocido cebolla ajo pimentón tomate sazonador aceite y sal el primer paso tal como nos enseñó la maestra es preparar el pollo primero le quitamos la piel porque la piel le da un sabor distinto o sea no es muy agradable para nosotros y además le quitamos la grasa la grasita que tiene así esta grasita para que no vaya a darle mal sabor a la arepa cogemos dos limoncitos que en este caso se ven pequeños pero tienen bastante agua como verán ahora para lavar el pollo nos tocó cogerlo así porque la cosecha se está acabando y la verdad pero miren nada no tienen agua bueno vamos aquí a intentar sacarle lo que podamos al limón miren que éste si está botando agua jugo de limón esto es una costumbre una práctica que se hace en la cocina de la región caribe colombiana donde las abuelas todo lo lavan con limón entonces como yo soy un aprendiz que más voy a hacer sino lo que enseñan los expertos aquí tenemos que también sacarle el hueso a la pechuga porque la vamos a relajar voy a intentar de que no se vaya a ir tanto tanta pulpa pegado en el hueso porque en este caso como vamos a hacer la pechuga es en bistec y va a ir en trocitos para que se facilite el relleno de la arepa no importa si se hace en pedacitos después que le echamos el jugo del limón entre comillas porque realmente no salió mucho jugo que digamos terminamos de lavar la pechuga agregándole agua para sacarle el ácido que se la adicionó con el jugo de limón miren la relajada mía voy a hacerlo un poquito más grueso ahora si vemos cara de presa hacemos lo mismo aquí lo que vamos a hacer es relajar toda la pechuga para después hacerlas en trocitos yo no soy un experto relajando pechuga como ustedes se han dado cuenta así que ustedes que también son principiantes como yo no se preocupen vamos a intentarlo hay que intentar dejarla no tan delgadita pero tampoco tan gruesa no lo vamos a dejar así como ésta y esto sé que se va a deshacer en el sartén pero tampoco tan gruesa para que nos rinda la cogemos así de un lado guacata y le damos la vuelta para el otro lado pero a lo contrario así estoy enseñando yo sin saber aquí va no es así más gruesa cita pero por ahí más o menos a la cosa ahora lo partimos en pedazos más pequeños para que se haga más fácil rellenar las arepas ya esto lo habíamos dicho pasamos al sartén generacional mírenlo como está de quemado pero este queda el sabor le agregamos sal pero aquí le voy a agregar una cucharada sopera ya que no sé cómo voy a hacer yo para saber el punto de este pollo ya que este está crudo y es y es tiene sus riesgos probar el pollo cuando está crudo lo que vamos a hacer es que cuando esté ya listo el pollo en bistec probamos que también está de sal y si no pues le agregamos más sal a la masa parece que me pasé de sal esa es esa es mi sospecha mire cómo se le vea la sala estoy pero bueno vamos a dejarla así ahora le agregamos sazonador en polvo que no es más que ajo también como ajo deshidratado y encima le agregamos ajo machucado pisando los ajos o la cabeza de ajo con un cuchillo enseguida se le quita la conchita al lado yo soy principiante pero tengo mis truquitos como un poquito de sal al lado para que no para que no brinque y le damos con la cachiporra se supone que era para que no brincar a la sal y miren eso no funciona dejamos el pollo aquí sazonado para que coja más el sabor mientras tanto vámonos a atizar el fogón revisando el vídeo tenía dos errores cometidos uno de esos era que había olvidado comprar el queso que es muy importante para relleno de las arepas y el otro es que había agregado el pollo al sartén sin echarle el aceite que nos indica your ladies en el vídeo original para que se lubrique el sartén y después ahí sí agregarle la pechuga sin embargo si usted también se está embolatando en la preparación de este producto recuerde que en el aprendiz tenemos tres ayudas una es acudir al vídeo de adn roca donde nos enseña un experto cómo se hace paso a paso y desenredarnos la segunda ayuda es llamar a un experto que usted conozca que tenga experiencia haciendo la arepa y ahí usted haciéndole preguntas se desembolata la tercera es irse de largo para ver que le sale en este punto es que agregamos el aceite esperamos que se caliente un poquito y ahí sí y el cole le será no vamos a dejarlo ahí yo creo que me pasa de aceite pero vamos a echárselo así y agregamos entonces aquí lo que vamos a esperar es que se dore de ambos lados para que cuando ya esté doradita ahí le agregamos lo que es el tomate y la cebolla mientras esto se dora como es entonces vamos a ir picando el tomate y la cebolla y las hacemos en rodajitas antes que se nos vaya a quemar el pollo sinceramente aquí las rodajitas las veo maluca cuando ya como la rodaja las veo maluca las voy a hacer picadillo lo importante es que lleve cebolla los tomates igual voy a intentar hacerlos rodajas el ají lo mismo sacar las semillas pero este sí lo vamos a hacer en tiritas largas hasta que éste la tengo más fácil estoy como nervioso porque tengo ya la pechuga puesta y no sé pero se puede quemar vámonos a ver porque se está quemando el pollo vamos volteando la que ya veamos doradita bueno como no se quemó la pechuga yo lo que voy a hacer es terminar de picar el poquito de verdura que ya dejaba casi sin picar recuerden que aquí la idea es que esto quede en rodajas pero como yo no sé cómo o sea no me salen entonces y bueno lo hago así como que trato de que de que no queden enteras de igual forma recuerden que yo estoy aprendiendo ahora si nos vamos a echarle las verduras donde yo terminé de este hacer más pequeños los pedazos de pechuga acá en el sartén porque me di cuenta que estaban muy grandes para rellenos ahora sí le vamos a agregar el resto de las verduras o las verduras perdón aquí debemos integrar bien las verduras con la con la pechuga y esperar entre 5 y 10 minutos para que se cocine bien la verdura y ahí si nos vamos al siguiente paso o no mejor nos vamos adelantando la masa ni para preparar la harina le vamos a agregar un poquito de agua olvidaba que antes del agua hay que agregarle la sal ojo con estos errores y como yo presiento que me pasé de sal con el pollo entonces a la harina le voy a agregar un poquito para que no me vaya a quedar demasiado salado aquí sí bueno revolvemos ahora sí vamos agregando agua poquito a poquito después de lavarnos bien las manos ahora sí vamos a amasarla agregando poco a poco porque la idea no es que quede tan aguada pero tampoco tan dura tal cual lo dijo la maestra bueno sabemos que ya esta masa llegó al punto porque al hacer un dedito lo flexionamos de un lado al otro y no se no se rompe no se no se parte así que este es el punto que nos indicó jurley dije en el vídeo para que los novatos y las personas que saben también ya de cocina aprendan a echarle el agua sin pasarse a la masa ahora sí o sea que ya la masa está lista para armar las arepas ya el bistec de pechuga de pollo está vamos a bajarlo al armar las arepas hacemos unas bolitas y las vamos a poner en una bolsa como cualquier otra arepa somos bolitas con la masa en este caso la arepa quedó muy delgada así que voy a volver a armar para las personas que quieran hacerla enseguida para vender recuerden pesar cada bolita de esta para saber cuántos gramos de masa lleva cada una igualmente con el relleno cambié el recipiente con que estaba aplastando las arepas porque vi que tenía un hueco aquí así que al momento de asar las arepas es importante tener en cuenta los siguientes puntos primero ojo con el sartén que es antiadherente para que no se le vuelva un masacote como me ha pasado a mí con otras preparaciones el segundo punto es bajarle la llama cuando le agreguemos el poquito de aceite para lubricar como lo vamos a hacer ahora agregamos la arepa y tapamos para que se cocine en el centro mientras la arepa se cocina del primer lado vamos a ir rayando el queso para adelantar se nos quemó la arepa me distraje mientras rayaba el queso unos dos minutos y miren hay que ponerse pilas un error que cometí también fue que le subí la candela mientras estaba ya rayando como para que estuviera más rápido ojo con eso a los principiantes vamos a sacarla y a tirar una segunda para ver y no dejarla quemar entonces vamos a intentarlo una segunda vez agregamos el poquito de aceite meneamos para que se moje todo el sartén cuando ya hayan pasado unos segundos que se haya calentado el sartén agregamos de nuevo la arepa volvemos a tapar para que esto ayuda a que se cocine por el centro como habíamos dicho y ahora sí le vamos a dar la llama baja hasta que esté la arepa miren cómo está de doradita cuando ya llega a este punto es cuando la debemos voltear pero lo que nos recomienda your ladies es que cuando volteamos ahí si le subamos la candela para que del otro lado se termine de dorar lo más rápido posible eso sí no lo vamos a dejar quemar miren cómo quedó de ambos lados este es el punto ahora vamos a rellenar la arepa y por supuesto que hay que abrirla antes para eso vamos a utilizar la táctica que nos enseñó la maestra elisabel santos de enrollar una bolsa en el cuchillo ponemos el cuchillo le damos varias vueltas esto es para que al abrirla sea más fácil y no se desarmen las arepas ahora sí le vamos a agregar la primera tanda de queso que es la base del relleno la pechuga en bistec y por último agregamos la última capa de queso cerramos y la llevamos al plato para abrir es importante no hacer serrucho o sea no lo vamos no lo vamos a hacer ruchar sino que vamos a presionar con el filo del cuchillo hacia abajo así para que no se dañe entonces agregamos la primera capa de queso que es la base de este relleno luego la cucharada las dos cucharadas o tres cucharadas como usted quiera de bistec y vuelve y le agrega el queso esto es el cierre y 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